Como saben, ya tenemos la cámara nueva Así que, pues, vamos a estrenarla, ¿no? A dar el cambiazo Muy bien, aquí vamos ¿Cómo carajo se prende esta cosa? Muy bien, ahora sí, vamos a dar ese cambiazo ¡Wow! Con que este es el HD, ¿eh? Bienvenido al canal Mi canal no conocía esta alta definición ¡Wow, wow! Es demasiado para él Y bueno, pues ahora sí, ya que tenemos la cámara nueva ¡Pues vamos a empezar! ¡Buenos días, tardes y o noches! ¿Qué tal, eh? Fue de lo que se perdieron, ¿eh? De lo que me perdí más bien yo por no tener una cámara buena Pero, ¡eh! Véanlo, imponente Como el dueño del canal Bueno, ese tal vez sí sea como el dueño del canal Todos sabemos quién es ese Pero bueno, si no se han percatado El día de hoy me encuentro en Chapultepec Porque, pues, decidí irme a un lugar acá Más o menos bonito de la vista Bueno, no más o menos Está chido, está bonito Pues para jugar con esta belleza Y ver qué tanto podemos hacer Ahorita ya descubrimos que puedo ir blogueando Y vamos a ver que... ¡Oh, unos panditas! Para la gente que no lo sepa El panda es mi animal favorito Una mejor fotografía no pude haber Ya empezaron las imágenes de fondo marino Pero es mejor ir a conocerlas Que verlas en una fotografía Y ese va a ser una meta que nos vamos a proponer Pero bueno, ¡verga! ¡No, mamá! ¡Demonios! Se me olvidó meter el arroz al refrigerador No, mi mamá me va... ¡Oh! Me va a dar miedo llegar a casa Mínimo son, ¿qué? 15... 15 chanclazos por grano de arroz Y era todo un topper Bueno, ¿no? Una cazuela Dios, ¿qué voy a hacer? Hola Tenía que hacer eso El día de hoy no es un fin de semana De hecho, hasta se siente raro Porque nada más tengo una clase Ahí se fueron, quién sabe Casi 100 pesos en pasajes Por una clase Y que se supone que no debería de tener Pero ese es parte del video del más día Que les tengo planeado Así que me decidí escaparme a Chapultepec Y grabar este genial video Se siente raro Porque es... Creo que es jueves El día que lo estoy diciendo Creo Es jueves, estoy seguro Se siente como que me fui de pinta ¡Oh! Sienten esa adrenalina que corre por tus venas Cargando una mochila de la escuela Pero no estás en la escuela Solo gente ruda como yo No cualquiera, ¿eh? No cualquiera Esto Esto es tranquilidad Esto me está gustando O sea, puedo bloguear con ella Hacer algunos timelapse Hacer algunas tomas bastante increíblemente increíbles No tan increíbles Porque me hace faltaría Me faltaría un dron Tal vez sea el otro paso hacia el canal No, no El siguiente paso sería como una cámara profesional Y ya después El dron También se puede meter al agua Lo cual no voy a hacer Porque me da miedo todavía Y porque solo está la laguna Y quiero que me vean a mí adentro del agua Si quieren con ropa Si quieren sin ropa Yo lo digo por las chicas, ¿no? Hay algunas que quieren ver al ser más guapo del mundo sin ropa Y hay otras que dicen Oye, prefiero verlo en vivo Nada más vamos a bloguear, ¿no? A ver qué tal me sale Qué tal sirve la cámara Cuánto me va a durar Si tengo suficiente memoria No lo olvides, Pato Recuerda que es una boya mágica Y si te quedas ahí Una sirena va a venir Y te va a conceder muchos deseos Deja de insultar mi inteligencia Ojalá tuviera mi propia boya mágica Hay unas sillas que están aquí Que tengo ganas de acostarme Y quedarme dormido Pero todas están ocupadas A ver si se las puedo enseñar ahorita Discretamente Porque, pues, están ocupadas Creo que ya me encontré unas Y ahorita Ahorita las miren Oigan, creo que ya me perdí Solo veo árboles Y puestos de bromas Y uno que... Oh, una ardilla No se va a alcanzar a ver Ya me escuchó A ver, quiero ver Cómo se ven Ante la majestuosidad de la cámara ¿Estás disfrutando De ese tronco, pequeño? Tremendo tronco, ¿verdad? Increíble troncazo Es una de las maravillas Si no quieres ir al zoológico Nada más vienes aquí Al bosque Y ves Una ardilla Un pájaro Si te vas al lago Ves patos Si no quieres ir al zoológico, ¿no? Digo, aquí hay un zoológico Bastante grande Y extenso Y puedes ver Bueno, creo que esos son Los únicos tres tipos de animales Que puedes ver Bueno, hace rato vi una mosca Pero es un insecto Pero, pues, no No se encuentran esas moscas En el zoológico Bueno, ya encontramos Otros animales En el zoológico de fuera Podemos ver que ahí Hay unos gatos Cada vez se pone más exótico esto Ahí no me voy a acercar Porque mi mamá me dijo Que mientras te enseñen el show El show Te están robando por atrás Vean, todos ellos Se van a quedar sin celular Y si yo voy Sin cámara Pero se escucha interesante Tal vez pueda ir Esos que están viendo de atrás Son los que te van a saltar Los que les van a quitar el dinero A estos dos personajes Parece que va a haber Una banda Una tocada Y supongo que del otro lado Esos que están allá Son los músicos Los artistas Y de este lado Está el manager El manager de la banda Y creo que el concierto Va a estar bueno Porque están poniendo sus luces De aquel lado Y del otro lado También están arreglando Hay más luces por allá Y más por acá ¿Quién va a estar? Bumburi O Todavía me falta Para que entre a la escuela Sí, sí voy a ir No me estaba dando cuenta Pero ya iba Para el castillo de Chapultepec Creo que el día de hoy No me dirigiré ahí Ya iba en la entrada Y me pidieron boleto Y fue como Perdón Aquí en la noche Sí me cago O sea Está solo Y Pues está solo Y es un puto bosque Es un pasillo Sabemos que en las películas de terror En los pasillos No acaba bien la historia Tengo que salir de este pasillo Oye No Pensé que ahí había un camino Y sí Está el camino Pero está acercado Parece que seguirá acercado Y oye Ahí viene un señor acercándose Trae un hacha Bueno No trae un hacha Trae una bolsa Pero parece Se está acercando a mí Ay Dios Sí Viví Ahí atrás está el señor En esa bolsa Traía sus cabezas De sus víctimas Pero me vio y dijo No Esta persona es demasiado chida Para que tenga su cabeza En esta bolsa Vamos bien La pila se está acabando Esto va mal El señor se detuvo Oh Dios santo Ay por el amor de Dios No dan estas cosas A y a Por favor Tan solo vean este árbol O sea Es que la magia del amor Y vean Pero el barrio está grafiteado Luego aquí Yamiji Yorchi Yorchina Yorchina Dice Bueno este Son lesbianas A ella no les decimos nada Porque este Feminazis Te amo Atentamente Diego Verga Yo conozco a dos Diegos Tal vez uno pudo haber sido él Aquí tenemos un Jesús Ay por favor Nadie ama a Jesús No hablo del Salvador Sino de un amigo que tengo Oli y Uri 614 del 16 614 perdón 614 del 16 No existe más 14 Sara y Edgar Ay Dios mío Sara y Edgar Ay vean ese nombre Trixi y Y Twister Trixi y Twister No Ya vi por qué pusieron su nombre ahí Pobre árbol Y del otro lado sigue Y sigue Y sigue Encontré un lugar donde había hamacas Y dije Ah wey voy a poder descansar Como Pues como el rey que soy Pero solo habían dos Y las dos estaban ocupadas ¿Por qué ya no utilizarán este lugar? Digo Se ve descuidado La verdad Está lleno de De pasto y todo esto Pero está chido O sea Se nota que aquí dan Como un concierto Y hasta hay mesas Pero pues se ve chido Ahí empezaron con sus Feliz cumpleaños Qué regalazo Tres pesos en un gis Creo que hasta cuesta dos Pero este lugar está chido Deberían de usarlo Me lleva otra hamaca más Ocupada Esta es mi primera cámara Es chido hacer eso Está chido porque estoy descubriendo Nuevas zonas en Chapultepec Que no conocía Allá es donde estaba el puente Pero allá está chido Porque los locales que están cerrados Tienen pinturas Bien chidas Ahorita se las voy a enseñar Y allá hay otra hamaca Ocupada Se está bajando Se bajó No me voy a emocionar Voy a llegar Tranquilamente Y voy a Ya se bajó Ya se bajó No La niña me ganó Me ganó la niña Bueno ahora sí Vamos a ver las malditas pinturas Estúpida niña Y hay una con un panda Que está bastante bien Está la del guepardo La vaca marina El delfín El panda Me tengo que tomar una foto Con la del panda Y el otro lado hay más O sea está Está bastante chido aquí Ojalá nunca abrieran los puestos Y así veríamos eso ¿Qué les puedo decir? Oh sí señores Está desocupada Lo más seguro es que me quede aquí Unos 20 minutos Y me quede dormido No me eché bloqueador Voy a amanecer más negro Bueno Los ven unos 20 minutos Tal vez media hora Y mi espalda Estaba bien incómoda Maldita hamaca En mi vida Me vuelvo a subir O bueno Tal vez si traigo una almohada Una diferencia Con la hamaca Vean este Está hecho Para alguien Como yo Con un gran trasero Y una espalda Espaldosa Otros 20 minutos aquí Neta este es el lugar Más tranquilo Que encontré Y está muy bueno No lo conocía Está casi solo Hay unas bancas Que ya les dije Que están mejor que la hamaca Y aquí están sobrando Y hay cascada O sea si no estás escuchando música No te tienes por qué quejar Porque tienes el ruido de la cascada Se escucha la naturaleza Uno que otro avión Que te recuerda Que algún día Estaré en un avión Algún día Y esperemos que sea pronto Y atrás de ti Hay una zona arqueológica O sea que Está bastante bonito No lo conocía Aquí voy a venir A desplomarme Por completo Por cierto Si voy a ir a la escuela Pero todavía no empieza Vale hay tiempo Hay tiempo Oye chico Va a llover Sin palabras Espero ya después de este video Ya empezar a subir algo Como un tema en específico Visitando tal lugar Yendo a una exposición La neta es que iba a ir a dos exposiciones Pero surgieron La cagué en una Y ya no fui Pero sí espero ya Un tema específico Exposición Mostrarles algo Una actividad Algo dinámico Espero que me haya salido bien Espero que les haya gustado ¿Qué puedo concluir de la cámara? La verdad es que está bastante bien Me permite mucho Es fácil guardarla Es fácil sacarla Me permite hacer muy buenas tomas Bueno Supongo que también es el talento de uno Espero yo haber hecho buenas tomas Está bastante bien Se vienen cosas increíblemente Increíblemente geniales Bueno ya me voy a la escuela Parece que sí va a haber clase Es hora de esperar el camión Le suplicaron a la maestra Que no hubiera clases Pero dijo que al final sí Y que sí Bueno No más no lo van a creer Se me olvidó mi tarjeta del metro Y dije el único lugar Donde se me pudo haber caído Fue cuando me senté en esa banca Que era genial Y me regresé de la parada del camión Donde me vieron hace rato Acá Y seguí ahí Y el policía se me quedó viendo así como Wow ¿Cómo es que dejé pasar eso? Siempre he dicho que soy alguien con suerte O sea Soy yo Y me di cuenta Porque ya la neta Me voy a ir en metro Porque el camión no pasa Es la primera vez que lo tomo desde aquí Para ir a la escuela Y no 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 pasa el camión Así que pues por eso busqué mi tarjeta Y dije Demonios No está la tarjeta Pero pues ahorita ya me voy a la escuela A mi clase Después a encontrarme con alguien Que espero que no me golpee Adivinen a quién voy a ver Ya salí de la escuela Pero adivinen ahorita a quién voy a ver Quieres salir en mi video Ya sabiste Es Memo Al que le debo la cámara De seis meses Para mí fueron dos y medio Quiero aclararlo Bueno y eso fue todo Memo no quiso que lo grabara el muy puto Ah por cierto Memo Creo que no te dije gracias Cuando te devolví tu cámara Muchas gracias En verdad me sirvió mucho Espero que tú la uses mejor que yo Y bueno Eso fue todo por el video de hoy Como dije Ya creo que es la quinta vez Se envíen videos increíblemente increíbles Espero que les haya gustado Encantado el video Y bueno Nos vemos Sexo Alcomo Esca Party Nada en exceso Bye Subtitulado por Jnkoil